El día de hoy quisiera contarles acerca del cambio físico de una de mis Warriors, Rocío Ortellado. Ella me comenta que empezó entrenando con mis primeras rutinas de YouTube en un parque, en una plaza, hacía las rutinas en la calle, quitándose la vergüenza de pensar que alguien la está mirando o que alguien la va a mirar mal, quitándose todo ese tipo de prejuicios. Y ella ha logrado unos increíbles resultados, que ya se los voy a ir mostrando aquí en imágenes. Ella empezó con un sobrepeso bastante marcado y a día de hoy ha logrado perder bastante, pero bastante grasa. Tiene un físico no solamente bastante estético, sino también funcional, un físico más fuerte, más atlético. Ha ganado agilidad, fuerza, resistencia, es decir, ha mejorado en muchísimas áreas. Además de que también me comenta que se siente mucho mejor consigo misma, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional. Ha mejorado y ha aumentado en gran medida su autoestima. Además también, no solo eso, sino que ella empezó con implementos caseros o implementos que le prestaban o implementos que se hacía ella misma, para que vean que realmente no hay excusas ni decir que no, que si no voy al gimnasio, si no vas al gimnasio y no vas a obtener resultados, que solamente se obtienen resultados o solo se gana masa muscular yendo al gimnasio. Esto es falso. Se obtienen resultados con ganas, con esfuerzo, con dedicación y sobre todo con constancia. Así es como se obtienen verdaderos resultados en el tiempo. Obtienen resultados quienes quieren, quienes realmente se lo proponen y trabajan duro para ello. Además, no solo eso, sino que ella también compaginaba sus obligaciones en casa, con su familia, su trabajo, esto con el ejercicio. Para que no digan, no, es que yo no tengo tiempo, no, es que yo no puedo. Ella lo logró. Y miren los increíbles resultados que ha obtenido y que sigue obteniendo a día de hoy. Hace unos meses, cuando ella me mostró sus resultados, yo quedé impresionado. Y a día de hoy me ha mostrado sus resultados actuales y he quedado sorprendido, feliz y orgulloso de ella. Orgulloso no solamente de su trabajo, sino también de saber que soy capaz de impactar en la vida de muchas personas alrededor de todo el mundo. Su cumpleaños es el 12 de septiembre y aquí también me comparte la rutina con la que empezó. Ella se lo anotaba en un papelito y con eso iba a entrenar al parque. Ella tiene actualmente 41 años y me dice algo muy bonito y muy importante a tener en cuenta. Dice Dios en su palabra en el libro de Eclesiastes que todo tiene su tiempo. Y ella dice, mi momento llegó al momento de tomarme esta foto a los 41 años. Ella también comenta que el hecho de tener un sobrepeso bastante marcado hacía que le dolieran las piernas, le dolieran los músculos. Y esto es también un gran problema que tienen la mayoría y piensan que no pueden hacer ejercicio porque le dolen las piernas. Y no, les duelen las piernas precisamente o las rodillas precisamente porque no hacen ejercicio, porque llevan una vida sedentaria. Y ella se dio cuenta de esto a tiempo y cambió, cambió su vida para siempre. Y nada, quería compartirles esto sin ánimo de venderles absolutamente nada, sino con la única intención de mostrar el cambio real de una de mis seguidoras. Ella es Rocío Hortellado y con su permiso estoy mostrando estas fotos y estos avances para que ustedes también puedan motivarse. Eso fue todo mis Warriors, esto fue 3S Fitness y hasta la próxima.